¿Cómo se encuentra el Fútbol Deportivo de Sepona? 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 Iván, ¿te preocupa la dinámica de cuatro partidos sin ganar? No, no me preocupa. Está claro que al final nos gusta ganar, hacemos todo lo posible. No es una dinámica distinta a la que pasamos, no sé si en la jornada 4 o 5, cuando perdimos en Coria, si no me equivoco, o perdimos aquí contra el Coria. Fuimos a Montijo, empatamos, vino aquí el Cerdeñola y empatamos. Son dinámicas que son normales en el fútbol. Yo creo que el equipo está trabajando bien, el equipo está siendo consciente de que la categoría exige mucho y estoy convencido de que las victorias llegarán pronto. Iván, puede sonar atópico, pero la realidad es que estamos muy desplegados, a pesar de la dinámica esta que venimos a lanzar. Bueno, a ver, yo soy consciente de cómo está el equipo y dónde estamos. Hubiéramos firmado seguramente el 30 de agosto estar en la situación en la que estamos. Lo único que, bueno, que al final hay que ser exigentes, tenemos que ser exigentes, tenemos que seguir sumando y si es de 3 en 3, mucho mejor. Pero lo importante de todo esto es que pasemos por ser estables, por saber que tenemos que seguir enganchados al campeonato, que van quedando pocos partidos, que cada victoria es oro, es oro. Sabiendo que la categoría exige mucho porque todo el mundo se juega mucho. Es una categoría muy exigente, con gente con mucho recorrido, gente con mucho talento. Equipos que llevan una trayectoria en segunda B amplia y que estamos peleando contra equipos que aspiran a lo mismo que nosotros aspiramos. Pero bueno, hay que ser conscientes de que la exigencia es buena y hay que apretar. Iván, el pasado domingo, en el partido que se disputó en el domingo, llegaron a dividir hasta 5 fichajes de invierno en el campo, defendiendo la receta del fútbol de Portillo Estebona. ¿La competencia es fácil en el Bencoa y por entrar en el once, verdad? Sí, claro que sí. Eso es importante. Al final nosotros estamos intentando acoplar, a que la gente se meta en nuestra dinámica, hacer todo lo posible también por sacar los recursos que tienen esos jugadores. El proceso es el que es, siempre cuesta. Pero bueno, somos conscientes de que hay que hacerlo lo antes posible y en eso estamos, en intentar sacar rendimiento a todos los jugadores. Me mencionaste antes a Lucas Pérez, una buena noticia, de que el chaval ya está casi al 100%. Sí, bueno, claro que sí. Al final Lucas es un chico importante, que nos ha dado rendimiento cuando ha estado bien. Falta Toño, que está todavía recuperándose. Junior está ya cerca de poder participar. Falta Jaime Isuardi, que ahora mismo sigue lesionado. Bueno, lo importante sería que todo el mundo estuviera y que nosotros fuéramos un poquito más competitivos en ese aspecto, que tuviéramos la capacidad de tener a todo el mundo. Pero bueno, a lo largo de la temporada, que ya son muchos partidos, hemos tenido muchas bajas, hemos tenido la falta de jugadores muy importantes y hemos salido adelante. Entonces, no me preocupa. Yo creo que todo el mundo es importante y a todo el mundo hay que sacar rendimiento. ¿Tiene el cuerpo técnico de Madrid, claro, el 11, que puede disputar este partido el domingo? Sí, sí, sí. La verdad que estamos trabajando para tenerlo todo claro, trabajar bien, intentar hacer todo lo posible por hacerle daño al Coria. Y en eso estamos. Hoy hemos hecho un gran entrenamiento, como el que hicimos ayer. Mañana bajaremos un poquito de carga para activar bien el sábado y viajar. Y nada, en línea general es una semana más, una semana que me voy muy contento de cómo trabaja el equipo y con la mentalidad clara de sacar algo positivo en Coria. Bueno, muchas gracias.